Y más o menos hará dos años y medio. Empezó con un pocito y bueno, pasan, pasan los autos y se va haciendo cada vez más grande. Hoy es un pozazo importante. Hoy sí, creo que en algún lugar escuché que armaron una pileta, o sea que nosotros creo que también vamos a decir que hace frío, pero la verdad que es un desastre. Respecto también a este bache, la circulación se dificulta un montón, la circulación en auto, digo. Sí, porque la chica de ahí creo que puso una bolsa, porque ya le estaban pasando para arriba de la vereda, quería clausurar la calle, pero bueno, obvio que la gente saca las cintas o las cosas que van poniendo, porque esta es la única que es mano contra mano. Así que bueno, un verdadero peligro también, ¿no? Porque hace maniobras y puede llegar a pasar cualquier cosa. ¿Han reclamado, sabes, si algún vecino ha llamado para que vengan a arreglar la calle? Sí, pero no, como siempre, hacen oídos sordos. ¿Y también se han enterado de algún accidente que ha sucedido? Además se acumula mucha agua, o sea que es bastante peligroso. Sí, cuando llueve es igual, igual que los zanjeos, que acá también nadie se hace cargo. Entonces se junta todo, se junta el pozo con el zanjeo, porque ahí se cruza todo lo que es la cloaca, como es clandestina, se empeora la situación. ¿Y respecto a la situación del barrio, con temas de inseguridad y demás? Mirá, ayer hubo, creo que acá en 22, esta es 19 y 20, en 22 creo que le tiraron un tiro a un muchacho, que pasó dos patrulleros con una ambulancia. Antes de ayer vino un cliente y me dijo presencié un robo acá en 21, y antes de ayer, o sea, ¿y qué es? Viernes, el miércoles, acá en 19 y 78, asaltaron a un muchacho. Y sí, nos avisaron que andan dos chicos, ah, acá en un almacén acá cerca, también la señora salió de hacer las compras y le arrebataron el celular y la billetera. La verdad que es un... O sea, enrejado porque a mí ya me han entrado a robar, luché con el ladrón adentro de mi casa. Bueno, obviamente que le quería sacar el arma para... Yo lo quería matar, y si lo hubiese podido matar, lo mataba. Porque ya es la cuarta vez que me roban. Entonces no se puede vivir así, o sea, los chorros sueltos y nosotros encerrados.